Tienes que llorar menos Tienes que tomar vitamina Tienes que hablar correctamente Tienes que salir a jugar con tus amigos Tienes que asarnos deberes Tienes que pasar de clase Tienes que terminar los estudios Tienes que levantarte la obra Tienes que ir a trabajar Tienes que ser responsable Tienes que cumplir con las horas Tienes que pagar las cuentas Tienes que acordarte de los cumpleaños Tienes que demostrar tu fe Tienes que ser sociable Tienes que ser profesional Tienes que bajar de peso Tienes que estudiar más Tienes que dejar de fumar Tienes que hacer ejercicios Tienes que invitar a todos Tienes que creer en algo Tienes que decir la verdad Tienes que aprender a manejar Tienes que tener el último celular Tienes que divertirte Tienes que sonreír más Tienes que usar buena ropa Tienes que tener un buen audio Tienes que mudar vacaciones Tienes que estar bronceado Tienes que chequear tu correo Tienes que ser positivo Tienes que reciclar la basura Tienes que ver la película Tienes que llorar Tienes que flukear la casa Tienes que regar las plantas Tienes que lavar la tela Tienes que tender la capa Tienes que sacar el pedo Tienes que invitarlos con algo Tienes que enamorarte Tienes que casarte Tienes que firmar los papeles Tienes que tener hijos Tienes que pagar más impuestos Tienes que pagar más impuestos Tienes que ir a buscar los chicos al colegio Tienes que tomar el viaje de cabo Tienes que tomar el viaje de cabo Tienes que visitar a tus familias Tienes que actualizar tu Facebook Tienes que cortarte el pelo Tienes que ir a la casa Tienes que ir al médico Tienes que limpiar los nervios Tienes que limpiar la vacuna Tienes que calmar los nervios Tienes que pensar menos Tienes que tomar la pastilla Tienes que ahorrar plata Tienes que tomar un taxi Tienes que irte a la mierda Tienes que sacarte una foto Tienes que recordar esa foto Tienes que ir al geriátrico Tienes que aceptar la muerte Tienes que... Aceptar la muerte Tienes que 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 aceptar la muerte Gracias por ver el video.